A partir de ayer, no de ayer, no de hoy, hoy es martes, el Puestomate tiene un nuevo horario, ahora está de 10 de la mañana a 9 de la noche, es la entrada, antes cerraba a las 6 de la tarde, de martes a domingo, y el transporte turístico local, que así es que se le considera el turibus, tranvía, instituto y turister, ya va a tener rutas de parada. Esa fue la solitud derivada que se inició en el presidente municipal durante la caminata por la recuperación económica. Ya hicimos una publicación el fin de semana, donde todos los poblanos que quieran ir al Puestomate ya pueden ir hasta más tiempo. Esto es un trabajo en conjunto de distintas áreas del ayuntamiento. ¿Qué cuesta va a tener? Cuesta 13 pesos.